A continuación te presento 7 intensos metrajes que son de naturaleza muy muy extraña, si bien cuentan con alguna explicación o no, o quizás sea algo más. Esta vez tú tienes la palabra, estos son 7 cosas que los humanos nunca debieron ver. Número 7 El bosque respirando Número 6 Las aeronaves suspendidas Dime, ¿realmente es la fuerza en los nudos? ¿O qué ves tú? Número 5 Cabra en dos patas Explica este extraño comportamiento Número 4 Ciudad espectro en el cielo chino Esta es la rara imagen o reflejo de lo que pareciera ser una urbe espectral. Se manifestó encima de una ciudad de China. Número 6 Número 6 Número 6 Número 6 Los pollos gigantes Al menos no muchos los conocíamos Número 6 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 Número 7 Dime, ¿tú qué opinas? Número 1 ¿Los metrajes que captaron fallas en la realidad? ¿Viajeros en el tiempo? ¿Trucos de cámara o algo más? ¿Tú qué opinas? Esta vez no es una investigación, ni mucho menos daré mi opinión. Pero si tú tienes la respuesta a alguno de los metrajes, no dudes dejarla en los comentarios. Yo soy Bataco, por favor apoya este canal comentando y dándole like a este video. Si el contenido es de tu agrado, no dudes en suscribirte y activar la campana. Solo es para seguir creando contenido como este. Ahora sí, sin más. Hasta pronto.